El Asperger de Petro, columna de Renberto Burgos. Nació Hans Asperger el 18 de febrero de 1906 en Viena, Austria y fue el mayor de dos hermanos. Se le consideró un niño solitario. Ingresó a la universidad de esa ciudad, estudió medicina en Viena y se especializó en pediatría. Fue oficial médico en la ocupación de Croacia y jefe del departamento durante 20 años. Su artículo Los psicópatas autistas de la infancia, publicada en 1944, introdujo el término clínico. Describe sus características, ausencia, empatía, incapacidad para las relaciones sociales y hacer amistad, gestualidad, trastorno del contacto visual, conversaciones solitarias y dedicación excesiva a áreas de su interés. El síndrome de Asperger fue publicado en 1981. Desde 1994 forma parte de los trastornos del espectro autismo TEA y se considera como un trastorno del neurodesarrollo. Asperger, de forma repentina, falleció en 1980. Las personas con este síndrome tienen dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad del pensamiento y comportamiento. Su lenguaje es fluido y su capacidad intelectual es superior. Se considera que la incidencia es de 0,26 casos por cada mil individuos. Se sabe que estos individuos tienen alteración en el neurodesarrollo, migración anormal de células embrionarias y bajo nivel de funcionamiento de las conexiones neuronales. Se postulan bajo rendimiento de las neuronas espejos, lo que dificulta los procesos naturales de imitación. En resumen, una discapacidad social de aparición temprana y encontramos cuatro varones por una mujer. Quizá la mayor plasticidad cerebral de la mujer requería una agresión genética más invasiva. Existen uno en cada 88 niños. Se define como un trastorno del neurodesarrollo y su cerebro funciona distinto especialmente en la declaración e interacción social. Anotamos sí que es un lenguaje fluido y una capacidad intelectual superior. Su comunicación tiene varias características. Tiene el significado exacto de las palabras, no entiende bromas o chistes. Su comunicación no verbal es precaria. Habla suelto en los temas de su interés y se muestra muy difícil para acabar una conversación. No se puede olvidar la triada de los problemas, habilidades sociales, el uso del lenguaje con propósito comunicativo y la conducta repetida limitada a una sola gama de intereses. Lo podemos diagnosticar temprano y con los síntomas a seguir. En la medida que el paciente crece se pueden presentar alteraciones académicas y conflictividad social. Asperger acudió siempre a la pedagogía curativa y su mayor preocupación fue siempre ayudar a los niños en su desarrollo. Fue un gran observador y anotó como uno de sus cuatro pacientes. Se conocía en memoria las líneas y estaciones del tranvía de bien. La depresión y la ansiedad son las alteraciones más frecuentes encontradas dentro del espectro autista. Hay problemas de adicción asociados y entre estos señalamos el alcoholismo y la drogadicción. El Asperger no produce adicción pero sí condiciona que el paciente por la discapacidad social limitante y la disminución en sus habilidades sociales tenga tendencia hacia esos escapes. Una de las manifestaciones clínicas es la alexitibia en donde las acciones no corresponden con las emociones y se describe entre los rasgos de personalidad del autismo. Hoy sabemos que el 27 por ciento de las personas con TEA tiene un trastorno asociado y diagnosticado de salud mental diferente, melalcohólicos e inhibidos. Estas dos condiciones los hace propensos a la drogadicción. Hace unos días un familiar del presidente Petro informó que este tenía Asperger. Aparte de las desinformaciones hubo un grado de confusión entre quienes escuchamos esta noticia. Existen algunas características en su personalidad que nos permite hacer algunas aproximaciones al respecto. La imagen externa derivada de la discapacidad social le hace ver indiferente, arrogante y corto en educación. Se comporta distante y de muy pocos amigos. Cabe dentro de la discapacidad social descrita con mínima extracción. La semana pasada participó e hizo una ponencia en la ONU. El discurso no lo comprendimos. Poco preciso y sin encontrar las razones de su planteamiento. Una cantidad de contradicciones y finalmente sus argumentos calificados de ausentes. Hace parte de esto de la alteración en el lenguaje Asperger. Corto formal y sin cortejar las metáforas. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Vaya forma a rematar su intervención. Ser expresivo. Frustrado.